En esta animación tan especial Ustedes la ven en la televisión con sus polleras La ven muy, muy de nuestro folclor Pero esta noche ha venido diferente Ha venido para el alej de todos los... Así que vamos a darle la bienvenida Buenas noches Marisol, bienvenida por supuesto Aquí en el escenario de la Mercado Unicach Buenas noches Javier Buenas noches chicos Buenas noches aquí, ¿cómo están? ¡Bien! ¿Verdad que están bien? ¿Cómo lo van a estar bien con tan buena música señores? Yo soy, bueno, ya Javiercito me presentó Gracias por la buen venida Gracias a los caballeros por esos silbidos Realmente me hace sentir bien Estoy bien, eso significa lo veo bien Y eso es muy importante Esta noche vamos a seguir bailando Y seguir gozando de estos grupos Que realmente la vienen rompiendo Hace poquito escuchamos Escuchamos a Agua, a Madina Ahí con las canciones tan tradicionales Hoy vienen desde Guadalupe Los caribeños de Guadalupe Señores, ¡alguien! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós para los caribeños! ¡Buenos gritos! Así es, y lo más importante Es que ustedes se están divirtiendo, ¿verdad? Hoy no se oye, no se oye nada Yo no estoy corta ¿Se están divirtiendo, sí o no? ¡Sí! Ahora, ahora, solamente con las chicas Porque nosotras las mujeres Somos la fuerza de todo No quiero hacer menos a los varones Pero nosotras las mujeres Realmente que somos los más Y vayan bien, vayan a escuchar Claro, claro Solo chicas, ¿verdad? Solo chicas ¿Cómo le están pasando? ¿Bien? ¡Bien! Los muchachos no se quedan atrás Chicos, vamos a hacerles sentir Toda nuestra fuerza a Marisol ¿Ya? Porque está bellísima Está guapa esta noche Hay que seguir un bonito recuerdo De parte de todos ustedes Yo le voy a pedir simplemente Un simbilo para Marisol ¡Ay, ay, ay! ¿Cómo te quedó? Muy bien Yo me siento súper de la gala Pero no se vale ¿Así, no? Se vale Los chicos tienen que responder Los chicos tienen que responder Ya respondieron a chicas Y ahora los hombres Me van a decir ¿Cómo están, no? ¿Cómo se siente? ¿Me están pasando bien, otras? ¡Bien! Ahora todos Ya me estamos pasando bien Y lo que queremos es Seguir bailando Seguir disfrutando de la música Por el baño Porque tanto la cumbia Como el baño Son parte de nuestro folclor, señores Son parte De nuestra identidad nacional A ver La que siempre yo saco peso Le cuento, Javier Se nota Muy bien Vamos Vamos a A ver Vamos a hacer Para que pruebe Para que pueda regalar A los muchachos Nuestra querida Marisol Va a lanzar Estos regalos que tenemos Por supuesto Con mucho la niña Para ustedes Pero ¿Hacia dónde, muchachos? ¿Hacia dónde lanza? A ver A ver Marisol Si vas hacia El lado derecho Por favor Muchísimas gracias Ahí está Marisol Marisol ¿Tiene fuerza Marisol? ¿Tiene fuerza Marisol? ¿Tiene alta? Muy bien Desde Cantuambino Nos acompaña Esa noche Marisol Mientras ya están Todos los músicos De los caliveros de Guadalupe Para la presentación Espectacular Eso Brampearon la piñata Qué bonito Ahí está Nuestro señor Ahora yo voy a regalar Los políticos Pero primero que Marisol Termine Acabaste Pero no me esperas Para acabar juntos A ver Préstame Vamos a ver Señoras y señores Vamos a lanzar por acá Vamos a lanzar por acá